¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Citrón, cambia tu vida Frutana, mejora tu vida con Frutana Productos Edward, el sabor de la tradición Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pedro? Belén, ¿cómo estamos? Buenas, buenas Hola, ¿cómo están ahí en casa? Nosotros felices Así que bueno, ya nosotros obviamente Hoy vamos a degustar una deliciosa chipa No, una, unas, un par Dos variedades Dos tipos, sí Y esto gracias a nuestra invitada Que bueno, ya la presentamos De lujo, por cierto De lujo Sí, sí, sin perder tiempo Vos ya la tuviste en el programa, Pedro Sí, sí, una excelente persona, muy conocedora Así que importantísimo para nosotros Bueno, repetimos la invitada porque lo bueno siempre se repite Así que hoy con nosotros la presentamos Ella es una investigadora, escritora Muy involucrada en todo lo que tenga que ver con la cultura de nuestro país Margarita Miró con nosotros ¿Cómo estás Margarita? Hola, ¿qué tal Belén? ¿Cómo estamos? Bienvenida, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Qué gusto Sí Un honor tenerla Bueno, viste, mirá que no muchas veces repetimos invitados Pero vos valés la pena Margarita Bueno, gracias Así que bueno, y hoy nos trajiste dos chipas Sí, y quiero dar la información, ¿verdad? Que generalmente estamos muy, con nuestro chip, digamos A ubicar a la chipa con el chipa mestizo, chipa aramiró o el chipazo o, ¿verdad? Sí O bueno, con oro en el bogado que hace ahora rellena con queso y demás Pero, nos olvidamos que hay otras recetas Y también recetas para gente que a lo mejor no puede comer huevo No puede comer tanta grasa, ¿verdad? Como elementos alternativos Entonces queremos mostrar dos recetas que si bien son, vamos a decir, son tradicionales O lo que sea, muy antiguas, que están cayendo en desuso De hecho, que no se conocen mucho, ¿sí? A no ser por sus libros Yo nunca escuché las que vamos a hacer ahora Y mira, le comentamos a la gente también, Margarita Que bueno, Margarita es una conocedora, como decíamos De todo lo que tiene que ver con la cultura paraguaya Y lo que tiene que ver con la cocina Y este libro, por ejemplo, Antropología culinaria paraguaya ¿Verdad? Así que bueno, realmente, Margarita Si nos va a hablar de cocina y de chipa, es porque sabe Así que en un ratito nos va a contar todos los detalles de lo que hoy vamos a cocinar Pero ahora hablamos de productos Copalsa Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Levaduras, esencias, polvos de hornear Margarinas, hojaldre, crema chantilly, crema pastelera, gelatinas, dulces Mermeladas, azúcar impalpable, coco rallado Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Bueno, acá ya nos estamos organizando para ver todo lo que vamos a preparar Hoy es de verdad manos a la masa Manos a la masa, sí, me encanta Bueno, vamos a aprender Yo quiero que vos me ayudes Porque si yo me ensucio, no voy a poder hablar Y también quiero ir contando, ¿verdad? La importancia de todo eso Así que vos, Priyante, te ensucias, pues me voy a ensuciar yo Perfecto, perfecto Yo me salgo de ensuciarme La mejor forma de aprender es tocando Tocando, la cocina hay que tocarla Bueno, ¿cómo comenzamos, profesora? Primero, le interrumpo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la primera chipa? La de andai Ahí está Chifa andai Entonces, poner primeramente tú Bueno, lo ideal sería mezclar un poquito el andai primero Agregar el queso y un punto de leche ¿Esta cantidad te parece? Y bueno, no vamos a hacer tanto, ¿verdad? Bueno O los camarógrafos hay que invitarle también No, no, ellos ya almorzaron Sí, ya almorzaron Desayunaron Ahí hicieron todo al pelo No se olviden de no comer Pero bueno Entonces, agregarle el queso Ok, ¿y aquí? Un poco de queso y la leche Y esto vamos con la mano, ¿sí? Sí, y vas amasando Un poquito de leche La manteca también Bueno Estamos ahí Aunque manteca se usa muy poco para este caso Porque ahí justamente Quiero aclarar para la gente Que el anda ahí es como un humectante Le da humedad Le da textura Le da color a la masa Ok Van a ver que va a quedar una masa espectacular Y también lo que podemos decir Que ayuda a la digestión Bueno, ¿y esto no tiene huevo? No No, no tiene huevo ¿Y por qué es importante el tema de huevo? Porque, bueno, en Asunción los precios están más estandarizados Pero en la campaña para la Semana Santa Sube muchísimo el costo de los huevos, del queso, todo eso, ¿verdad? Excepto la gente que ya guarda, que tiene su chacrita, su gallina y ya va guardando todo Ah, sí Es que por eso se habla también de arte culinario La creatividad de la gente tiene mucho que ver en todo esto ¿En qué parte del país, por ejemplo, vos sabés que la gente sigue haciendo o no? Hay un lugar específico Bueno, por eso que es demasiado importante lo que ustedes están haciendo con esta promoción Porque estamos recuperando alternativas alimentarias ¿Viste? Ahora que viene lo de la merienda escolar De todo eso que en el caso El andaí pues sale nomás luego, ¿verdad? No se consume mucho Y no se consume mucho Y es un alimento muy nutricional Y además que es uno de los grandes aportes que América hizo a la alimentación mundial El tema del zapallo, el andaí, todo eso Entonces, ¿viste? Ahí va a estar tomando la textura Podés ir agregando, todavía se pega Bueno, ahí ¿por qué no tiene el punto? Porque todavía se le pegan las manos Ok, ¿vamos a agregar el más entonces? Se le agrega, pero no tanto No tanto, ya me entusiasmé Se pueda No, entonces hay tiempo de remojar un poquito Entonces, esto se puede hacer como alternativa alimentaria para los niños En vez de darle el pan, para comenzar, no es nuestro El trigo también es caro, tenemos que importar Y esto estaríamos dando también alternativas de ingreso A la gente, al pueblo ¡Qué fantástico! Y aparte, parece que va a ser riquísimo Profe, nos vamos No, es rico Un ratito, tenemos que contarle a la gente que nosotros siempre estamos también con productos Ochi ¿Qué tal ahí, profe? Perfecto Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers En fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia Los productos Ochi son aptos para celíacos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Para todos los momentos de tu vida Bueno, estamos tocando lo que es la masa y la textura fantástica que le da el andaí ¿Verdad? ¡Qué suave! Suavecísima Bueno, vos que tenés mucho Muy suave Un placer Muy suave Un placer tocar eso Y esto ya formateamos, profesora, ¿no? Y podés formatear Podés poner Aceptaría todavía un poco más ¿Podemos hacer un yacarecito? Sí Sí No, ¿sabes qué? Podría aceptar un poquito más de almidón Y eso vamos a explicar a la gente Cuando esté almidón tan refinado Vayan en cuidado Porque no absorbe tanto la humedad Mejor el granulado, entonces Bueno, nosotros en la campaña usamos el granulado Este no nos gusta tanto ¿Lo viste? ¡Qué maravilla la masa! Sí, muy linda Bueno, hace nomás el yacare Porque eso es parte de... Vamos a hacer bolitas Sí, es más fácil Más fácil El yacare nos va a llevar más tiempo Bueno, mientras tanto Le adelanto Ya que tenemos otra chipa Esta es la chipanda Ahí una delicia Pero a la vuelta de este cuarto Tenemos otra chipa Acá con nuestra profe Margarita Miró Que nos está enseñando a comer rico Saludable Y comida bien nuestra Ya volvemos Continuamos hablando con la profe Margarita Miró Ya hicimos una chipa La chipanda ahí Espero que hayas visto porque estuvo buenísima Igual después te vamos a contar de vuelta la receta Y ahora vamos a hacer otra chipa ¿Cuál es esta margarita? La de maní Pero la de maní hay dos variantes especiales Sí Una que es con sal y otra que es con azúcar Y la que es con azúcar es un bombón de rico Ay, qué rico Pero justamente ahí está el problema Que uno come, come, come Y después tanta energía Termina como el bombón Termina como el bombón Bien hinchadita Y más todavía acá que en la ciudad no camina Bueno, aunque algunos tienen el privilegio de ir a caminar Pero los que nos pasamos el día sentados Claro, trabajando Vamos a poner el maní Bueno, yo les voy a dar una recomendación A mí me encanta para que salga rico y sabroso Que uno mismo tueste el maní ¿Y cuál es la clave para tostar bien el maní? Bueno, y tenés que cuidar tu horno Bueno, antes hacíamos con los ñaepum Así en el fuego, despacito Eso se tostaba ¿Cómo se llama? Ñaepum Ñaepum Sí, de barro Pero ahora con la cocina eléctrica Que casi todo el mundo ya tiene, ¿verdad? O si no en una paila va tostando, ¿verdad? Que no se queme Porque si no te va a salir amarguito ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno compra el maní cuí Ya está viejo Entonces ya no va a tener aroma Ah, esa es la clave, el aroma Bueno, te cuento Margarita Que tenemos consejos ahora Queremos hablarles de citrón Usa citrón y colga los guantes Gana la lucha contra la grasa y los detergentes baratos Citrón rinde cuatro veces más Que cualquier otro detergente Por su fórmula súper concentrada Su fuerte acción espumante Arranca la suciedad y la grasa Sin dañar las manos No se necesita tanto esfuerzo Para lograr una limpieza efectiva Y hacer que la vajilla y cubiertos Brillen Por todo esto Citrón Cambia tu vida Bueno, continuamos con nuestra chipa Ya hiciste una mezcla Y contanos qué hiciste Sí, para eso estamos, profesor ¿Qué hiciste hasta ahora, Margarita? Ah, no, puse el maní Y le estaba explicando el valor del maní Después el maíz En verdad que el maíz molinado en casa Así fresquito También es otra cosa Es otra cosa Otro sabor En la ciudad no podemos darnos tantos lujos En otro cabo Estoy diciendo yo me voy a anchar a estar todo ¿Qué tal ahí? Más, 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 más Porque cuál es la función del almidón Es ligar Porque el maní solo No es tan aditivo Y el maíz prácticamente Cumple una función Además de ligar De nivelación, digamos Porque el almidón es un poco pesadito Para la digestión El maní muy concentrado Y el maíz actúa como un equilibrio Pero además la disponibilidad de alimentos Hay que salpicar con agua Che, esta se nos calientó Mira, nos olvidamos del agua Bueno, son cosas que ocurren Bueno, hablando ¿Sabes qué, Margarita? Esto es lo que de verdad ocurre en la cocina Porque en la vida real Nunca todo es perfecto en la cocina Algo se te quema Así que estamos como sería En la casa de nuestras queridas televidentes Y esto te voy a hacer así Porque lo importante es salpicar un poco Ahí te vas No derramar así Un poquito de grasa vamos a ponerle ¿Sabes por qué? Bueno, yo generalmente no le pongo Pero en este caso Recomiendo poner ¿Qué tal eso? Pone ahí Y amasa eso ya Bueno Por la salud Y como trato de comer enseguida Y después volver a hacer Entonces no es necesaria Pero si vas a guardar la chipa Por varios días Entonces sí es necesario Ponerle un poco de De algo graso O aceite Sal también, ¿no? Por supuesto Qué lástima Que no trajimos azúcar Así Yo me tengo la gana De probar la versión Con azúcar Es un bomboncito Che Qué rico Y bueno Y son las alternativas Que nosotros tenemos Que probar Y difundir ¿Por qué? Porque nuestra comida típica Dentro de una gastronomía En el marco internacional Tenemos muy pocas variantes Entonces todo esto Puede contribuir ¿Verdad? A dar una diversidad De alimentos Que entra dentro De lo típico Para nosotros mismos Y para los turistas Porque si no Como digo Un turista Entra en encarnación Le da chipa sopa Hace todo el recorrido Sale por concepción Come la misma cosa Y cuera y pama Ojo Allá Me encanta Así mismo Viste Viste Cómo está quedando Muestre pues cámara Cómo te está quedando La profe le tiene acá Todo cortito Llegó y le dijo a Pedro Haga Amase A la cámara Mira lo que es Ay qué espectacular Y el aroma Ay qué rico Así Me estoy divirtiendo No La profe Tiene que venir Todos los programas Urgente Para ponerla Todo acá en vereda Está bien A ver qué tal ahí Bueno si vamos Por ejemplo Si vamos a amasar A hacer la chipa ahora Está espectacular Pero si vamos a dejar Reposar por ejemplo Necesitaría un poquito más Pero ahora está a punto A punto Bueno Pero vieron gente Cómo vamos haciendo Primeramente se mezclan Una partecita Y después se va agregando Como se dice en guaraní O Ya moje O Ya moje Es salpicar No echarla así de golpe Porque Por ejemplo Este almidón No es de mi preferencia Y ahí la hacemos Porque ¿Esta furón puede ser? Sí, sí, sí Parece una croqueta Parece una croqueta Pedro ¿Qué pasó? Bueno les quiero contar Que ahora vamos a hablar De nuestros productos Frutana Te invitamos a que conozcas Los riquísimos mixes Frutana Zanahoria naranja Remolacha Manzana apio limón Durazno piña Zanahoria naranja Burucuyá durazno naranja Y muchos más Visítanos en Facebook O escribinos a Info Arroba Frutana Punto Com Punto Pay Hace tu pedido Llamando a los teléfonos 660 451 Al 0981 511 651 Frutana Te lo acerca Donde estés Mejora tu vida Con Frutana El mejor jugo de fruta Nos va a mostrar ahora Margarita Cómo se hace en el campo La chiva Esta es la solución Más rápida Nomás A ver Y como suelo decir Más rápida Para no decir Ate ¿Verdad? Ate ¿Verdad? Traja un poco tu cuchillo Aquí Entonces ahí nomás Ya se corta ¿Viste? Ahí se corta Se le da la cosita Y se le hace así Y ya tenés Otra pintita Esa es otra pinta Bueno A la vuelta De este corte que tenemos Vamos a mostrarte Cómo quedan Estas chipas espectaculares Hoy sugerencias De Margarita Miró Así que quédate Ya volvemos Ate Listo Continuamos en Cocina Rica TV Bueno Una delicia esto Pero antes De contarte Y mostrar Lo que estamos haciendo Quiero comentarte Que siempre Aquí en nuestra cocina Tenemos productos Edward Edward Las cosas más ricas Hechas con amor Productos Edward El sabor De la tradición Los jueves Son de pastas Los jueves Son de Edward Ahora Si tenés alguna receta creativa Y quieres compartirla Con nosotros Envíala al correo O al inbox Y automáticamente Participás del sorteo De un kit de pastas Edward Solo debes enviarnos Tu receta Al correo electrónico O escribirnos Un mensaje En la fanpage Seguinos Para conocer más Estamos en el Facebook Como Productos Edward Y en el Twitter Arroba ProEdward Bueno Gracias Edward Y miren La pinta De nuestra chipa Dios mío Muy buen producto Este se nota La chipa Que se hizo antes ¿Verdad? Como Igualmente Se hincha Quiere decir Que todo esto También Se hincha Es decir Cuando está Bien amasada Esa es la importancia De la chipa Que sin usar Levadura Ni mejorador Ni nada Por el estilo ¿Verdad? Por si solo Se eleva Digamos Impresionante Bueno Esta es una versión Así mirando Para el té Para el té ¿Verdad? Para el té Bueno Lo más importante La receta Para todas las señoras Que quieren saber En su casa La chipa anda ahí Tiene Medio kilo Andaí Aproximadamente Aproximadamente Son todas Las cantidades Pero no Hagan caliente Ni saca Dejando en agua Y después saca Porque entonces Le va a llevar Mucha más cantidad De almidón Hay que dejar Reposar Digamos Que le salga Toda la agüita ¿Verdad? Y ahí Recién hacer puré Y sobre eso Ir cargando Los otros ingredientes Porque por ejemplo El almidón Ese tan finito No absorbe Tanto ¿Verdad? Entonces Depende de tu maíz También Porque hay maíz Que no está Hervido Entonces también Chupa más Otro chupa menos Si son detalles Por eso es importante La chupa siempre De a poco Se van poniendo Los ingredientes Para tomar el punto Perfecto Me encantan Las acotaciones De la profe Importante Para tener en cuenta También Medio kilo De queso Grasa Leche Anís Almidón Y sal Esa es la chupa Andaí Y la chupa Manduví Tenemos Un kilo De maní pisado Un kilo De harina De maíz Medio kilo De almidón Sal Y agua Encima Pocos ingredientes Margarita Pocos ingredientes Por eso digo Que es súper Económica Pero también Nutritivo Muy nutritiva Para toda la gente Que de repente No puede Mira acá No usamos huevos No usamos leche Grasa Mínimo Entonces para la gente Enferma Feliz de la vida Bueno Gracias Por venir Buenísimo Gracias por compartir Con nosotros Tu conocimiento Tu receta Y te vamos a estar Invitando nuevamente Me encantó Tenerte Un placer Margarita Nosotros nos despedimos Volvemos pronto Que pasen bien Gracias por estar con nosotros Bien Hay para los camarógrafos Hay mucho Mucha cantidad Bueno Productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor De siempre Copanza Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Citrón Cambia tu vida Frutana Mejora tu vida Con Frutana Productos Edward El sabor De la tradición Fue una realización De Alicante De la tradición De la tradición Él es De la tradición De la tradición Gracias.